¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? Es importante encontrarnos, es importante fortalecernos en la misión, es importante renovarnos en una tarea que necesita la Iglesia y que necesita Colombia, que es anunciar la buena nueva, la verdad, siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque la verdad nos muestra el camino de la salvación, porque la verdad nos saca de los conflictos de guerra, de violencia, de destrucción y de mentira y de engaño. Por lo tanto, salir de este encuentro renovados es salir a servirle a Cristo Jesús, Él es la verdad, Él es la verdad que nos lleva al encuentro como hermanos y que nos lleva a caminos de redención. Por eso es tan importante que nos encontremos, que nos formemos, que renovemos nuestra espiritualidad. Puede ser que lo técnico, puede ser que las estrategias de comunicación se encuentren en los libros, se encuentren en Internet, se encuentren en distintos lugares de conocimientos profundos y técnicos. Pero el comunicador de la Iglesia debe ser, ante todo, un hombre y una mujer convencidos totalmente de Cristo Jesús para poder transmitir la verdad que es el mismo Cristo Jesús el Señor. Es decir, que la espiritualidad sea la que mueve este servicio de comunicación para el bien de la Iglesia y de Colombia. Felicitaciones a los organizadores, gracias a los participantes, a quienes no pudieron venir, que en otras ocasiones lo puedan hacer y que desde su territorio, desde su región puedan servir a la paz y a la reconciliación de Colombia. Que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.